Bienvenidos al Taller de Arte de Encuentro Madrid. Para este tutorial vamos a necesitar agua, harina, pintura en témpera y sal fina. Echamos en un recipiente dos medidas de harina, después echamos una medida de sal y por último una medida de agua. Poco a poco lo amasamos todo bien con las manos para que quede bien mezclado. Si queremos que nuestra masa tenga color, podemos añadirle unas gotitas de pintura de témpera. Si veis que la masa está muy pegajosa, podéis añadirle poquito a poco cucharadas de harina. Podemos utilizar la masa para jugar con ella o hacer figuritas y después dejarla secar al aire. Esperemos que disfrutéis mucho en casa y que nos mandéis vuestras obras a la galería online de Encuentro Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!